Francisco Javier Fragoso, alcalde de Badajoz, acompañado por el consejero de fomento y ordenación del territorio, Víctor del Moral, y Celestino Rodolfo, concejal de urbanismo, han visitado hoy el resultado final de la rehabilitación de las casas coloradas. El alcalde de Badajoz ha expresado su entusiasmo por la ocupación de las viviendas. La inversión realizada ha sido de 150.000 euros y el consejero de fomento, Víctor, ha querido puntualizar que si en algún momento los nuevos inquilinos de las casas coloradas tienen algún problema, no duden en contactar con ellos para poder solucionarlo. Por lo que es facilitar con nuestra pancárt d.s primer hanging en contra o conozco, señor Javier y Celestino Rodolfo, entonces sólo presentaron la convocación del territorio, salió a la Una vez finalizada la rueda de prensa se han trasladado a una de las casas para poder conocer de primera mano el resultado final y poder así evaluar las mejoras realizadas.